Manifestación de organizaciones sociales exige respuestas ante la emergencia alimentaria. Bajo el yema, fila de la pobreza, decenas de miles de personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales se movilizarán este lunes hacia el Ministerio de Capital Humano en rechazo a las declaraciones de la ministra Sandra Petovello. La titular del área anunció el pasado jueves su compromiso de atender una por una a la gente que tiene hambre. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular informó hoy que la manifestación se llevará a cabo a partir de las 9 horas frente al edificio ministerial ubicado en Juncal y Carlos Pellegrini de la capital. Simultáneamente, se realizarán acciones en delegaciones de la Secretaría de Niñez y Familia en todo el país, según detalló la UP en un comunicado. El objetivo de la convocatoria es exigir respuestas concretas ante la emergencia alimentaria agravada por la crisis económica. La denominada, fila de la pobreza, busca permitir que cada persona ingrese al ministerio para obtener ayuda individualmente. La organización destacó que esta movilización es una respuesta directa a las declaraciones de la ministra Petovello, quien expresó su disposición a atender personalmente a aquellos que padecen hambre. Si tienen hambre, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de donde son y van a recibir ayuda individualmente, manifestó Petovello en un intercambio con integrantes de organizaciones sociales, registrado por los medios de prensa. La movilización pretende poner de manifiesto la urgencia de abordar la crisis alimentaria y evidenciar la situación de vulnerabilidad de amplios sectores de la población afectados por la difícil coyuntura económica.